de todas las cosas que hace en la vida con las mujeres que ha estado, incluyéndome, porque yo también he sufrido un episodio similar al de Diosmérito Ledo, sino que yo no lo he denunciado. ¿Así también te jaloneó? Sí, peor que eso. ¿Te pegó? Yo no lo denuncié. ¿Y por qué no lo denunciaste? No lo denuncié porque la verdad que, por vergüenza o porque ya no quería hablar más del tema, porque yo he sufrido un episodio similar cuando me rompieron la clavícula, por vergüenza me quedé callada. Dije ya, ¿sabes qué? Un escándalo más... O tú también, como Josmery, que dijo, mejor no lo denuncio porque le voy a fregar la carrera y no quiero hacerle tanto daño. Ah, no, yo no, 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 porque le frega la carrera, si la carrera la tiene recontrajodida, eso es, ya está fregado, ya. No, o sea, no por ese lado, sino que en realidad, yo sí me quedé callada por vergüenza. Y él sabe perfectamente que yo tengo todas las pruebas para hundirlo, todas las pruebas. ¿Te hizo, te golpeó más de lo que mostró Josmery? Yo tuve que ir a una clínica. ¡Qué horrible! Mira, Chile, eso no debiste callarlo. Sí, yo tengo pruebas de eso, por eso es que él, antes de yo venir a este set, él me llamó para tratar de convencerme y decirme que me quería. O sea, que tú crees, de todas maneras le crees entonces a Josmery lo que dijo. Por supuesto que le creo y me sobrearizo con ella, o sea, de todas maneras. Pero yo sé que no lo hiciste, ¿ah? No, claro que no, porque obviamente venía lo que ya sabíamos que ya sabemos. Estabas preparando tu venganza. Claro, entonces tendría que esperar el momento adecuado y bueno, yo siento que ahora ya es el momento adecuado y yo ya me siento, yo siento que ya superé eso. El capítulo de esa. Sí, definitivamente. Y yo no me voy a callar y no me iba a quedar callada. O sea, no lo denuncié, lamentablemente me equivoqué porque debí denunciarlo y creo que todas las mujeres que sufren ese tipo de agresiones deberían hacerlo, ¿no? No lo hice porque, en verdad, por vergüenza. Ese tipo está enfermo. Pero bueno, ahora ya para mí es un capítulo cerrado, ojalá que no me haga nada porque sé que conoce a gente bastante brava, así que voy a poner mis garantías por si acaso. Sería cobarde, sería muy cobarde. Es que él lo es, él lo es. Sí se nota. Él lo es y yo tengo miedo de que vaya. ¿Solo hombre cobarde? No hay que decirle. Yo tengo miedo de que vaya a mi casa o me haga un escándalo, o sea, yo vivo solamente con la bebé, yo no vivo con otra persona más y en verdad prefiero prevenir, ¿no? O sea, prefiero poner mis garantías o ver las medidas que voy a tomar para que esta persona no se vuelva a sacar. Pero creo que la mejor cosa es hacerlo públicamente y advertirle a su club el bicho que tienen ahí. Ah, sí, la basura que tienen. O sea, el espécimen que tienen en ese club. Los clubes deportivos también, de alguna forma, son responsables de personajes de ese actuar. ¿Esto sucedió antes que terminaran? ¿Poco antes que terminaran? Esto sucedió antes de Diosmérico. O sea, cuando yo, cuando él me hace esto, yo ya me abrí, por así decirlo, pero él seguía ahí, ¿no? O sea, hablábamos. Cuando vive, viene la cuarentena y ustedes, cada uno se va a su casa. Claro, él me pagó la placa, él me pagó lo que yo necesitaba en ese momento. O sea, te pagó tus tratamientos médicos. Como para que yo esté tranquila, ¿no? O sea, ¿te rompió alguna costilla? Me rompió la cabeza. Sí, él me rompió la cabeza. Mira, ese tipo ni siquiera debería acercarse, pero ¿cómo está mal de enfermo? Está enfermo. Tornología, es enfermiza. Es un tipo muy tóxico. Está enfermo. Y yo me siento acá y lo digo. ¿Y estaba borracho cuando te agredió o estaba sobrio? Estaba tomado, sí, pero no estaba borracho. Pero es que tampoco es un atenuante. No, según él trata de justificar que fue casualidad y no fue casualidad. Por más que yo traté de pasar el momento y dije, ah, sí, bueno, seguramente caí mal. No, pues, no fue así porque yo tengo testigos que estuvieron en esa casa, en su cuarto. O sea, yo tengo gente que ha visto, yo grabé cuando estaba sangrando en el baño, yo grabé su baño, yo grabé su casa, yo grabé todo y tengo todo en mi teléfono. Si que él quiere salir a decir que es mentira lo que yo estoy hablando, ya sabes dónde va a terminar, ¿no? Pero por supuesto. Espero que mejor se quede callado, que no hable nada más al respecto. Yo también pienso cerrar el tema, pero sí quería contar, en realidad, quién es este hombre, por así decirlo, hombre.